Música 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 Buenas noches a Honadora Rodríguez, directora de la biblioteca, muchas gracias por acercarnos en esta semana de celebración de primer inauguración, muchas gracias al doctor Gustavo Adolfo Soto Valverde, director de nuestra escuela de estudios generales, muchas gracias doña Luria Gutiérrez, directora del archivo universitario, por todo ese trabajo que en conjunto hemos realizado para llegar a la consolidación que ustedes ven hoy de una exposición que nos habla de la historia de los estudios generales. Quisiera también agradecerle al maestro Juan Antonio Pesada, que ha estado también colaborando fuertemente en todo lo que ha sido también este montaje de la exposición. Escucharemos las palabras de nuestra anfitriona, la directora, doña Laura Rodríguez. Muy buenas noches, señor Gustavo Soto, director de la escuela de estudios generales, señor Marvin Camacho, profesor de la escuela de estudios generales, señora Luria Gutiérrez, directora del archivo de la Universidad de Costa Rica, señores del coro universitario, distinguidos invitados, señoras y señores. La Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, cuya misión es recopilar, conservar y difundir el patrimonio documental del país, que constituye una parte muy importante de la memoria nacional, les da la más cordial bienvenida a esta su casa. Nos sentimos muy complacidos de estar inaugurando la exposición Los Estudios Generales en el Quiazé Cultural Costa Rica, en el marco de la celebración del 60 aniversario de la Fundación de la Escuela. Esta exposición tiene el propósito de presentar al público la contribución de la escuela a la cultura nacional y a la formación humanística en Costa Rica durante estas seis décadas, mediante una muestra de las obras documentales de sus directores, así como publicaciones de sus profesores, que han sido merecedoras de premios nacionales en novela, poesía, cuento, ensayo, historia, teatro, danza, música y periodismo. Además de obras de profesores ganadores del premio Mago y Catedrático de Humboldt. Esta exhibición también incluye periódicos de la colección de la Biblioteca Nacional, publicados en marzo de 1957, así como publicaciones históricas en las cuales se anunciaba al país la inauguración de esta unidad académica. Además, gracias a los materiales elaborados por el Archivo de la Universidad de Costa Rica, coordinado y dirigido por doña Nuria Gutiérrez, el público podrá hacer un recorrido por la historia de la escuela y recordar o conocer los principales hitos. Deseo agradecer a la Escuela de Estudios Generales, a su director, don Gustavo Soto, al profesor Marvin Camacho y al profesor Marco Quesada, de la Comisión de Aniversario, el brindarnos la oportunidad de ser parte de estas actividades conmemorativas. También agradezco al Archivo de la Universidad de Costa Rica y a su directora, doña Nuria Gutiérrez, la oportunidad de realizar el trabajo colaborativo. Un honor esta noche tener la presentación del Coro Universitario en la Biblioteca Nacional, que también recopila y conserva el patrimonio musical costarricense. Un agradecimiento al personal de la Biblioteca Nacional, que ha colaborado con la preparación y montaje de la exhibición de los videos y de otros materiales. Finalmente, agradezco a todos ustedes que nos acompañan en este reconocimiento a la Escuela de Estudios Generales y a cada una de las personas que desde su fundación han contribuido a alcanzar todos esos logros. Durante la permanencia de la exposición, tendremos la visita de muchos niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, usuarios de la Biblioteca Nacional o participantes en actividades culturales y educativas, los cuales tendrán la oportunidad de conocer más sobre esta escuela. Muchas gracias. Muchas gracias por su palabra, señora Laura Rodríguez, directora de la Biblioteca Nacional. Como miembro y coordinador de la Comisión del 60 Aniversario, se han focalizado estos 60 años a partir de estos momentos importantes como lo han sido esta primera semana de inauguración. Iniciamos desde el lunes con la inauguración de la exposición de Guillermo Hernández y que hemos ido, a lo largo de esta semana, recordando esa importancia que los estudios generales y ese impacto tienen sobre el quehacer y la construcción de un país. De verdad que, como miembro de la Comisión, y gracias a los miembros de la Comisión que están aquí presentes también, agradecerles a ellos todo el trabajo que se han ido realizando y todo el trabajo que nos faltaba aún para celebrar estos 60 años. Escucharemos, pues, a continuación las palabras y la insertación de nuestro queridísimo doctor, Gustavo Adolfo Soto Valverde. Creo que es mi deber, en primer lugar, darles la más cordial bienvenida a este acto en que oficialmente inauguramos, de cara al país, el 60 aniversario de los estudios generales. El pasado lunes, como acaba de explicar Marvin, inauguramos, al interior de la unidad académica, esta celebración con una exposición del escritor Guillermo Hernández. Y el día martes dimos un paso más. Hicimos la inauguración ante el claustro de la universidad con la intervención del señor rector, don Henry Jensen, y con un concierto de gala que nos encantó, especialmente a los más viejitos, porque tocaron música de nuestra época por parte de la banda de conciertos de San José. Hoy nos corresponde hacerlo ante la comunidad nacional, lo que con todo orgullo hacemos en este sagrado recinto del saber. Entiéndase, en esta histórica, invalable biblioteca, que con toda propiedad lleva el nombre del compatriota y creador de las universidades, de las bibliotecas en el país, don Miguel Obregón Lizarro. Identidad y futuro de los estudios generales es el nombre que le he puesto a estas palabras. En él queda completamente asumido, como lo vamos a ver, su impacto en la cultura nacional y por lo mismo quedará suficientemente justificada esta exposición como acto inaugural de esta celebración. Del reconocido maestro universitario, economista, el rector y cofundador de los estudios generales, y ya benemérito de la patria, don Rodrigo Facio Brenes, cuya foto tenemos aquí, son estas palabras que resumen en escasas dos líneas la historia entera de Costa Rica. El tipo, los costarricenses se han asignado un estilo de vida, la democracia, y han señalado el instrumento para hacerlo real, la educación. Y es que en efecto, si hurgamos en las páginas de nuestra historia, la fundación de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, por el ayuntamiento de la actual ciudad de San José, que entonces ni siquiera era capital de la provincia de Costa Rica, y a petición de los vecinos, que eran de pata en el suelo y sin ninguna cultura, perdón, sin ninguna educación, se dio este paso decisivo. Y se creó una casa de enseñanza superior. Fue tan importante este acontecimiento, que durante todas las décadas siguientes, los Josefinos y su ayuntamiento, Contra Viento y Marea, tuvieron que defenderla de tantas adversidades, incluso financieras, hasta que para orgullo nacional, próceres costarricenses, de la década de 1840, encabezados por el Jefe de Estado, don José María Alfaro Zamora, y su ministro general, el doctor José María Castro Madrid, la elevaron al rango de universidad. Es la primera universidad con que contó la incipiente Costa Rica, que apenas daba sus primeros pasos en aquellos años de recién estrenada la independencia nacional. Fue erigida el 3 de mayo de 1843. Como suelo decir, ustedes estaban chiquiticos, no se acuerdan, pero fue el 3 de mayo de aquel lejano año. Y fue puesta en las manos del padre, doctor Juan de los Santos Madrid, como primer rector. Y así navegó por las aguas de la historia costarricense, soportando embates y dificultades. Y hasta resistió la campaña nacional contra los filibusteros entre 1856 y 57. Pero, el haber obtenido su rango de pontificia en el año 853, con el execuato de ley otorgado por el presidente Juan Rafael Mora Porras, le trajo muchos enemigos, entre los liberales ilustrados de por entonces. enemigos que batieron y combatieron, hasta que penosa y amargamente, fue clausurada el 20 de agosto de 1888, para complacencia del entonces presidente de la república y de su ministro de educación, así como para complacencia de los liberales más antiliberales que ha conocido la historia de Costa Rica. No por casualidad, se clausuró el 20 de agosto, porque ese era el día onomástico del señor presidente. Y subrayo lo del señor presidente, porque evoco a Miguel Ángel Asturias. Muchas razones se adujeron. Que económicas, como las que actualmente aducen ahí al otro lado del parque, contra las universidades. Que académicas, como las que ha aducido un partido político contra algunas cárceles universitarias. Que de estilo, que de burocracia. Pero ninguna se ha sostenido, ni se sostendrá ante el juicio de la historia. Si no la querían pontificia, que la secularicen, pero no que la cierren. Nada había que no pudiera mejorarse. Y como nostálgicamente dijo don Luis Demetrio Tinoco, la educación universitaria entró en el nadir de su historia.